Un adolescente de 17 años fue detenido en Flagrancia, en Ciudad Valles, por agentes de la Policía de Investigación por su presunta participación en la comisión del delito de extorsión en agravio de un menor de edad, así lo informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima, quien aseguró a los elementos de la Policía de Investigación que su hija estaba recibiendo llamadas para que entregara cierta cantidad de dinero en efectivo en la zona centro de Ciudad Valles, indicando que el dinero lo entregarían en la papelería donde elaboraba la joven a la hora pactada con la voz que realizaba las amenazas. Por esta razón, elementos adscritos a la subdirección de la zona implementaron un operativo de acompañamiento a la afectada a su centro de trabajo. Sin embargo, recibió nuevamente una llamada, en donde el presunto cambió la hora y el sitio de entrega, la cual debería efectuarse al interior de una tienda. Con esa información se realizó un operativo en el interior del comercio, al cual arribó una persona del sexo masculino, quien de inmediato le exigió el dinero a la chica y la despojó de su teléfono celular, además de maltratarla. Por lo que al estar en hechos probablemente constitutivos de delito, los integrantes de la Policía Investigadora procedieron a realizar el aseguramiento formal de quien se identificó como Jesús, a quien le fueron leídos sus derechos como detenido. El menor quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa Especial en Justicia para Adolescentes, al igual que el sobre que contenía $1.257, el celular Samsung de color dorado y un reproductor MP3 y unos audífonos, para que este sea quien determine su situación jurídica. El Mañana Multimedios